Ah, cuente una leyenda Gine una guitarra, obtuvo la luna hasta amarecer Llorando perdida, que llegara un día, es posar a un placer Ponte que correrá, desde el cielo a toda luna llega Pero acá yo quiero, te digo primero, que te empieces a ir Vengan a subir cola, para que es la hora como yo le iba a querer Luna quieres ser madre, dime cuentas que dejen de alma mujer Dime luna de plata, que pretende deshacer con un brillo de piel Vivo de la luna 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 ¿Qué pretendes hacer contigo de bien? Ah, ah, ah Por la luna Ah, 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 ah Quizá no hay que ser deshonrado No hay por su piel un chino heredado ¿Qué te hace lejos? 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 ¡Viva la luna! ¡Viva la luna! ¡Un aplauso para Andrés Segura!